El maíz truco no existe El maíz truco Está bueno, ¿no? A ver, primera pregunta Berrotes, la cuarta granja, semilla, bla 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 Esto creo que está bien Esto no Esto sí, esto sí Esto no, esto no Esto sí, esto no No, no, no Por favor, claro que no No, no, no Esto está clarísimo que no Listo No Ah, espera, espera, que torpe, que torpe Estar así, a ver ¡Chincarán! 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 ¡Chincarán!